¡Jaña, jaña, hoey, fuu! ¡Jaña, jaña, hoey, fuu! ¡Jaña, jaña, hoey, fuu! ¡Jaña, jaña, hoey, fuu! ¡Ya! Mi espacer es simplemente súper increíble Extremadamente lindo y extremadamente visto Pero, pero, cada vez que el examinador Él me dice, joe, fuu! Es porque está relajado ¡Uña, fuu! Y me hace pate, pate en mi cabeza Que es blanda y es confosa y se siente bien, duu, y que eso, y eso, y eso, y que a todos, y a todos nos voy a jugar muy bien y animas y más Con fuerza, muy cerca, con fuerza preso, me siente ¡Jaña, jaña, 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 jaña! Por favor Préstame atención A cómo me siento yo ¡Jaña, jaña, 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 jaña! Te amarás siempre Nunca te apartes de mí Estemos juntos ¡Nyaaaaaaaaaaaaa! ¡Want it, Dreamfor! Soy tu protector, no permitiré que te hagan daño, siempre estaré cerca Pero si necesito correr cuando estos momentos llegan, escapemos juntos Tashi, Washi, Wish, creemos un lugar para nosotros juntos vivir El código de la felicidad, un yabú, por favor, recuérdalo muy bien, sufre ¡Suscríbete al canal!